Tengo el gusto de anunciar que acaba de terminar una reunión de trabajo con el presidente de la república donde estuvimos analizando los diferentes escenarios en relación a los reclamos docentes y debo anunciar con alegría que el poder ejecutivo, el presidente de la república dio precisas instrucciones a la ministra de Hacienda que en este momento está en Buenos Aires con quien estuvimos en contacto hasta recién no más para decretar por vía de la ley de presupuesto general de gastos de la nación y remitir un aumento para el 100% de los docentes y funcionarios del ministerio de educación de 12% a partir de enero del 2018 esto implica la implementación efectiva de la carrera docente que naturalmente viene acompañado de evaluaciones y capacitación continua afecta al 100% de los funcionarios del ministerio de educación y por primera vez en 16 años desde la vigencia del estatuto del educador se va a poder llegar al salario básico profesional lucha largamente acariciada